El primero que pille, no más que lo pille, corre y le da 3 de bando. El 2 igual, el que pilla a quien del otro equipo y así hasta que un equipo acabe el otro. Entonces, con media clase aquí, media clase aquí. No, no, podéis pillar el que sea. Y el equipo, el que no pilla, pues tiene que ser décima y la trema ahí. Vale. Uno. ¡Vamos, vamos, vamos! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3 6 7